Perreo 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 Aló Hey Zay loco donde estas encende el motor loco Encende el Zay Movete loco ya la chava Vamos pa' ahí vamos Vamos pa' ahí vamos Encienda los motores 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 que tu esperas Encienda los motores 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 que tu esperas Vamos a ver la pera nena que te espera Mira la cosa esta buena retrocede un poco Porque quiero verla Mi nombre es Y déjame tomarte una foto Porque me pongo loco cuando no te toco Se me enciende el foco cuando no te miro Tu belleza me deja sin suspiro El respirar se me hace bien difícil Como un misil de guerra explotó antes de ser destruido Oye cálmate nena Reggaeton pa' rato así que calma da Una nalgada te vas a ganar Pate el G-Stream porque quiero ver mas En mi mortal estrés ya no va a haber na' Así que vamos a tumbar el Superbad Encienda los motores Yo, encienda los motores, encienda los motores, tra, encienda los motores, yo, encienda los motores que te esperas, bye Con el check, check, do the money make, make, con el check, check, do the money make, make Con el check, check, do the money make, make, con el check, check, do the money make, make Check your money maker, check, check your money maker, check, check your money maker Tu es la espalda, let the flow go, explosivos desde la banda, no Tu es la espalda letta flow go Explosivo desde la banda no Go 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 Encienda los motores Que te esperas mai Encienda los motores Encienda los motores Encienda los motores, encienda los motores Encienda los motores que te esperas Inmortal estrés Inmortalidad del sapo Sabón No te dejes montar Móntanos Enciende los motores Enciende los motores No aguantan Vamos a montarlos Te voy a montar Te monté Inmortal estrés Túmbala Túmbala Túmbala